Los Cañones de Monterrey ¡Oh! ¡Mami, mami! ¡Mira! ¡Ese es el zorro! ¡Sí, lo es, Carlos! ¡Esta misión es realmente especial! Sargento García, claramente recuerdo las últimas tres misiones especiales y unas cuantas comidas que usted nunca pagó. Entonces, Sargento... ¡Ah! ¡Pero esta vez es una misión especial secreta! Y ya que es tan secreta... ¡No me has visto! ¡Ni siquiera estoy aquí! ¡Oh! ¿En serio? Debo reunirme con el Capitán. Viene de regreso de Monterrey con cañones para quitar a los chumas de unas tierras que están ocupando. ¡No! ¿Cañones? ¡Oh, sí! De hecho, solo dos cañones, Carlos. Pero... ¡Es un secreto! ¡Oh! ¡Vamos, Carlos! ¡No dejarás que un valiente soldado del ejército de su majestad se vaya hambriento! ¡Pues sí lo dejaré! Sargento, ¡se irá de aquí hambriento! ¡Ahora debe pagar por lo que bebió en secreto! ¿Sabes qué? Obtendré toneladas de dinero porque voy a capturar al zorro. ¡Ah! 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 ¡Zorro! ¡Ay! ¡Ah! 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 ¿Qué? ¡Sí! ¿Qué sucede, Taina? ¿Estás preocupada? ¿Viene una tormenta? Puedo sentir bien que algo se aproxima a la aldea. No puede ser una tormenta. Está muy soleado para eso. Taina, ¿podría ir a nadar? Claro que puedes. ¡Vamos! ¡Oye! ¡Me muestra un poco de respeto, niñita! ¡Ja, ja, ja! He visto a un de la vega pintar algo. Estoy pintando para usted, Doña María. Pero no es nada en comparación del arte más fino. Su comida. Gracias, Diego. ¡Diego! Inés, ¿qué está pasando? Bernardo escuchó al Sargento García decir que el Capitán Monasterio fue a Monterrey para traer cañones. ¿Y qué estará planeando? Bombardear la aldea Chumash. Padre, ¿debiste decirnos que tus invitados ya estaban aquí? Don Luis, Carmen, por fin. El delicioso olor de la cocina ha sido horas de sufrimiento. Diego, ¿tú pintaste ese paisaje? Sí, así es. ¿Crees que tengo talento? Creo que puedo ir a la Academia de Artes. Un pintor en la familia. Tal vez tengamos también un bailarín de flamenco. ¡Olé, olé! Bueno, Padre Diego, experimenta. Es un pasatiempo. Oh, Carmen. Un regalo de parte de los tres. ¡Oh, Inés! ¡Está muy bonito! Lo mandé a pedir de España. ¡Pero qué linda eres! ¡Me gustó mucho! En verdad, gracias. ¡Me encanta! ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Sargento, no soporto a esas moscas! ¡Ay! ¡Estoy hambriento! ¡Muero de hambre! Es cruel hacernos trabajar con el estómago vacío, ¿no cree? ¡Oh! ¡Oh! ¡Ah! ¡Oh! Yo quería matar a la mosca. Quería matar a la mosca, Capitán. ¡Es que atacó a González! ¡Silencio, García! ¡Trabajará en los cañones! ¡Usted también, Cabo! Vamos a hacer las pruebas para saber si la artillería puede eliminar a la aldea Chumash. ¿Pero cañones? ¿De Monterrey? ¡Nuestro ejército se ha convertido en una verdadera vergüenza! Si todos nuestros amigos rancheros se unieran, podríamos vencer a esos cañones. Ten cuidado, te lo suplico. Tienes razón sobre el Capitán Monasterio. Pero esto es muy peligroso. Pues, si yo fuera Don Diego de la Vega, haría que esos malvados tiranos se rindieran. Sí, vería la forma de destruir sus cañones. Inés, estoy en contra de cualquier tipo de violencia. Usualmente yo tampoco, Diego. Pero en este caso tiene razón. Te lo ruego, padre. Por favor, no hagas nada para detenerlos. ¡No les tememos a esos soldados miserables! ¡Tampoco a ese tonto de Monasterio! ¡Au! ¡Mi espalda! ¡Ah! ¡Es tu vieja herida, padre! Estoy bien, querida. No es nada. ¡No se saldrán con la suya! ¡Guau! ¡Impresionante! Espero me disculpe, Doña María. Pero ya es tiempo de que el Capitán Monasterio aprenda una lección. ¡Ah! 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 ¡Es el lugar perfecto! ¡Atención! ¡A mi señal! ¡Primer cañón! ¡Fuego! ¡Segundo cañón! ¡Fuego! ¡Silencio, tontos! ¡Déjenme disfrutar el momento! No puedo esperar para ver el daño que estos cañones le harán a esa tonta aldea de indios. ¡Diego! ¿No has cambiado de parecer? Esto es muy peligroso, padre. Estamos indefensos ante unos cañones. Por favor, no vayas. Toma mi mascada, padre. Te dará buena suerte. Mi querida y dulce pequeña Carmen, ve a casa y no te preocupes. ¡Ahora vámonos! ¡Vamos, rápido! ¿Escuchó ese ruido? ¡Ay! ¡Se escuchó horrible! ¡Shh! ¡Escuche! ¡Ahí va de nuevo! ¿Eso? Pues le diré, Cabo. Ese es mi hambriento estómago. Tanto él como yo estamos hambrientos. ¡Silencio! Podría escucharte. ¿Quién, Cabo? ¡Zorro! Apuesto que estás cerca. ¿Se han vuelto locos? ¿Atacar a los soldados a su edad? ¿Y Diego dejando ir a su padre solo? Carmen, vete a casa. ¡Esto es una tontería! Iré con ellos y los rescataré. ¡Voy yo a la parrilla con un poco de frijoles. González. Sargento González. Los Cabo. ¡Ay! ¡Ay! ¡Mi cabeza! ¡Silencio! Cubierto de crema con chile, por favor. ¡Ahora! ¡Abuela! ¡Miren! ¡Mira, es Inés! ¡Es Inés! Mi dulce Inés ¿Qué te trae por aquí a esta hora, hija? Una ala herida, es lo que me temo, abuela Rápido, Tornado Y un pollo No, no, mejor un... Pavo rostizado ¡Zoró! ¡No! ¡Es una emboscada! Ay, gracias, no sabía lo que era, ¿eh? ¡Bajen de los caballos! ¡Protejan las carrozas! ¿Cuáles son sus órdenes, sargento? ¡Retirada! No, a la carga No, espera ¿Quién tiró a esas antorchas? ¿Esto es del zorro? Debe ser Pero no lo sé Déjense de tonterías y vayan por ellos Sí, señor, sí, capitán Soldados ¡Ataquen! ¡Muyévanse, deprisa! ¡Muyévanse, deprisa! ¡No! ¡No! Están armados Pero los hemos detenido Ahora vámonos ¡Soldados! ¡Ataquen en formación! ¡Atrápenlos! ¡Oh! ¡Ayuda! ¡Ayuda! ¿Quiénes son? ¿Acaso se creen que son el zorro? ¡Ay! ¡Ja, ja, 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 ja! ¿Qué? Nadie es como el zorro Ahora escuche Es peligroso jugar con fuego, capitán Se puede lastimar ¿Ahora necesitas ayuda, amigo? No sé quiénes sean esos hombres Pero hicieron buen trabajo En guardia, capitán ¿Acaso perdió su espada? Eso es terrible, señor ¡Espere, capitán! ¡Idiota! ¡Tonto! ¡Inútil! ¡Aquí estoy, capitán! ¡Espere! Tómese todo el tiempo que necesite Hermosa noche, ¿no cree? ¡Una estrella fugaz! ¡Ay! ¡Ay, Dios! ¡Zorro! ¡Regresa! ¡Ay! ¡Ay! ¡Atrápenlo! ¡Atrápenlo! ¡Zorro! ¡Detente! ¡Está bien, sargento! ¡No dejen que se escape! ¡Trás él! ¡Mami! ¡Hola, capitán! Sargento García, formación de pinza ¡Atrápenlo! ¡Ay! ¡Cabo, de este lado! ¡Pongan los hombres junto a los cañones! ¡Ustedes dos, hacia allá! ¡Y yo y los otros iremos al otro lado! ¡Sí, sargento! ¡Formación de pinza! ¡Zorro! ¡Zorro! ¡Ah! ¡Bien! ¡Ya se ha ido! ¡Ya podemos regresar con los demás! ¡Capitán! ¡Venga, rápido! ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Quiero que arreste a ese hombre! ¡Quiero que arresten a ese hombre! ¡Atrápenlo! ¡Ah! ¡Hia! ¿Acaso fue el zorro quien saltó? ¿Quién lo vio? No estoy muy seguro, capitán. No tuve tiempo de ver bien. ¡No, no! ¡Aún estoy aquí! Nunca debió traer esos cañones de Monterrey, capitán. Lamentará haberlo hecho. No creo que sea así, zorro. ¡Aaah! ¡Sargento, síganlo! ¡Y no permita que se escape esta vez! ¡Artillería, apunten sus cañones hacia ese enmascarado! ¡Atención! ¡Prepárense para disparar! ¡A la derecha! ¡A la derecha! ¡Rápido! ¡A la izquierda! ¡A la izquierda! ¡Tornado, ¿listo? ¡Voltéen los cañones y disparen! ¡A ese enmascarado! Si fuera usted, me cubriría. ¡Fuego! ¡Buenas noches, capitán! ¡Apaguen el incendio! ¡Está a punto de explotar! ¡Deténgan el carruaje! ¡Dije que detuvieran el carruaje! ¡Sí, señor! ¡No, González! ¡Oh! Me pregunto cómo hizo eso. ¡Ay! ¡Cállese, inútil! ¡Ay! ¿Tú? No debería estar aquí, señorita. Reconocí a su padre sin su mascada. Pudo escapar, pero esto se le cayó en el camino. ¿Y los otros? ¿Los rancheros? ¡Don Alejandro! Todos están bien. No puedo decir lo mismo del capitán monasterio y sus cañones. Vamos, la acompañaré. Este camino está infestado de bandidos. ¡Están a salvo ahora! ¡Adiós! ¡Adiós! ¿Quién eres? ¡Shh! Es mejor que no lo sepa. Un zorro inteligente se queda oculto. Especialmente de día. La verdad, me encantan los zorros. Seguro se lo han dicho muchas veces, pero se ve hermoso. Espero vernos muy pronto. Eso espero. Partir también le duele mucho a los zorros, señorita. ¡Adiós! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!